En el Partido Popular estamos muy preocupados por la situación de las políticas sociales, de los servicios públicos básicos y de la deuda que arrastra Linares. Por eso hemos convocado esta rueda de prensa, para desmontar con documentos y datos oficiales el populismo barato que ejercen sobre estos temas Juan Fernández y su equipo de gobierno. Gracias a las medidas de transparencia y a la ley de reforma local llevadas a cabo por el Partido Popular a nivel nacional, hemos tenido acceso a datos, documentos y cifras que son dramáticas y vergonzosas en relación a la gestión del Partido Socialista en Linares, partido socialista que ha arrasado esta ciudad. Podríamos estar aquí horas dando datos, pero no lo vamos a hacer. Evidentemente hemos realizado una síntesis de lo más destacado y, si nos permiten, daremos también las cifras, las vamos a dar en euros y en pesetas, para que todo el mundo nos entienda. Como primer dato les damos a conocer que Linares tiene una de las inversiones más pequeñas en políticas sociales de toda la provincia de Jaén. Sevilla, gobernada por el Partido Popular, es la ciudad de España con más servicios sociales y pagados por el ayuntamiento. Y de las cinco ciudades de España que más invierten en políticas sociales, tres están gobernadas por el Partido Popular. Tantos golpes de pecho que se da al Partido Socialista con estos temas, pues nada más lejos de la realidad. Los números dicen todo lo contrario. Insisto, Linares es una de las ciudades que menos invierte en políticas sociales por habitante en la provincia de Jaén. Como comparativa, les diré, por ejemplo, que localidades como Baeza, Arjonilla, Jaén, Martos, Orcera, Hinojares, Ibros, Puerta de Segura y muchos más invierten más dinero en estos aspectos que nosotros. Canena, este pequeño y bonito pueblo que tenemos tan cercano, nos pisa los talones en inversiones de este tipo. Pero es que además de todo esto, resulta que nos hemos encontrado con que el PSOE de Linares ha generado una deuda de 7.390.496 euros, más de 1.200 millones de pesetas de deuda en estos conceptos. ¿Cómo es posible que se invierta tan poco en estos conceptos si se genere esta deuda tan brutal? Resumen de la gestión socialista en estos temas. Inversión pírrica y una deuda descomunal. Un exitazo, vamos. Bueno, y ya que estamos con la deuda, perdón, ¿saben ustedes cuánto tiene de deuda el Ayuntamiento de Linares con los bancos a 31 del 12 del 13? Pues la friolera de más de 33 millones de euros. 33.711.627 euros. Más de 5.500 millones de pesetas de deuda, han oído bien. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha gastado? ¿En qué han invertido esta cantidad tan bárbara? Ah, y un apunte. En esta deuda no están incluidas las facturas en los cajones y las deudas con proveedores. Proveedores que no tienen que estar muy contentos con este ayuntamiento. Por el hecho de que somos el tercer consistorio que peor paga de toda la provincia de Jaén. De los 97 municipios, el tercero que peor paga, el de Linares. Y eso que cuentan con la inestimable ayuda del plan de pago a proveedores del Partido Popular a nivel nacional, que está dotado con miles de millones de euros precisamente para pagar a los proveedores. Esto de ser malos pagadores deben haberlo aprendido de sus hermanos mayores de la Junta de Andalucía, que deben 2.562 millones de euros a sus proveedores. Más de 400.000 millones de pesetas. Casi nada. Volvemos a estar en la cima de otro ranking, pero siempre para lo malo. Ahora por malos pagadores. Vergüenza tras vergüenza es lo que nos hace pasar este equipo de gobierno socialista. Por lo tanto, si sumamos la deuda en política social, servicios públicos básicos y deudas con los bancos solo por estos conceptos, debemos más de 40 millones de euros. La friolera de casi 7.000 millones de pesetas. Debemos pagar todas y todos los linarenses por la ineptitud en exclusividad de este equipo de gobierno, capitaneado por Juan Fernández. Y para confirmar que todas estas cifras que estamos dando son ciertas y son un escándalo, les diremos que el Ayuntamiento de Linares está en la lista de consistorios más endeudados de toda España. Esto a pesar de la buena salud de la que gozan los ayuntamientos, que son las administraciones públicas más saneadas. El último ejercicio, de hecho, lo terminaron con un superávit de 4.000 millones de euros. Menos unos cuantos. Entre ellos el nuestro. Otra vergüenza más que nos han hecho pasar. Otra más. Parece ser que no han tenido suficiente con haber exterminado la envidiable industria de la que hemos disfrutado durante más de 50 años. Hecho que nos ha llevado a ser, como todos ustedes bien saben, una de las poblaciones con más paro de Andalucía, de España y de Europa. No, con esto no ha bastado. Además de no tener empleo, ahora resulta que tenemos que hacer frente a una deuda estratosférica de miles y miles de millones de pesetas. Todo esto es un escándalo. Por eso el Partido Popular de Linares exige explicaciones inmediatas al Partido Socialista. Sus políticas han sido y son un absoluto desastre que han sembrado Linares de miseria, de desempleo y de dramas humanos. Y a los hechos y a los datos nos remitimos. Pocas cosas nos duelen más desde el Partido Popular de Linares, y créanme que yo personalmente me estoy pasando un mal rato. Créanos que pocas cosas nos duelen más que hacer públicas estas cifras y estos documentos que avergüenzan a cualquier persona honrada y trabajadora. Pero nos vemos en la obligación de hacerlo. Porque las mujeres y los hombres de Linares tienen derecho a saber lo poco que se invierte en sus políticas sociales. Tienen derecho a conocer lo poco que se invierte en sus servicios públicos básicos. Tienen derecho a saber que su ayuntamiento es un muy mal pagador. Y tienen derecho a saber todas y todos los linarenses que van a tener que pagar una deuda descomunal de miles y miles de millones de pesetas. Y el Partido Popular, en su labor de oposición y control al Gobierno socialista, cumple con su obligación, lo da a conocer y exigen las explicaciones oportunas. Dicho todo esto, queremos trasladar un mensaje claro de esperanza. Desde el Partido Popular de Linares, con Ángeles y Saca la Cabeza, estamos trabajando durísimo día tras día para elaborar un programa electoral serio, realista y de futuro. Un programa en donde se dará prioridad, como bien ha explicado en diversas ocasiones nuestra presidenta al empleo. Y en esencia, a recuperar el espíritu de nuestros abuelos, cuando levantaron Linares con las minas. O nuestros padres, cuando levantaron Linares con Santana. Ese espíritu de coraje, de trabajo, de superación. Ese espíritu es el que vamos a recuperar entre todos. Y ahora nos toca dar la cara a las mujeres y a los hombres de Linares. Tenemos que estar a la altura de lo que fuimos y somos, a la altura de nuestra historia. Y desde el Partido Popular de Linares no nos cabe ninguna duda de que estaremos a la altura. Pero para eso necesitamos en mayo un cambio de gobierno en nuestra ciudad. No podemos continuar con un partido socialista que es el causante de toda la ruina que tiene Linares. No podemos continuar con un partido socialista que nos ha metido en lo más profundo de un pozo de cieno. No nos lo merecemos. Merecemos una oportunidad. La vamos a aprovechar. Y esa oportunidad vendrá de Ángeles Isaac García y el Partido Popular de Linares en las elecciones de mayo próximo.